y ya saltando la pancha para equipos en el estadio de la liga de Quito yo hasta por el sur en el otro polio de esta ciudad hermosa la alberita de Dios salta en Ecuador y Uruguay vamos pulito bull pulito bull vamos vamos boom la voló ay wey chuta ese estampador si tenia que de un principio dejárselo pasar a Kendri Pag este ¿de que se que se llama? Echnero Valencia nada 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 gol mierda que pendejada oye una llegada a un gol ahí esta la bolada la bolada que si 3 jugadores en el piso 3 jugadores en el piso y suelaria Canovio por primera vez en el partido acá Maxi hará una boleta pero a donde va a coger ahí por más que pierda 4 a ver lo que tiene en el aire a ver lo que tiene en el aire a la bote que es lo malo que tiene los negritos a ver ooooo ooooo ooo 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 Ah, bien, golazo, golazo, y me lo tiene que visitar Vamos Bien, fue el gol, todavía no sé, Torrequeo Bien, fue el golazo, Pacho Digan los tiempos No lo viste, no lo viste, no lo viste No lo viste, no lo viste No lo viste, no lo viste Torre, torre, salvador, salvador, bien Sentazo, carajo, y gol, ahora sí, ahora sí Se viene el segundo Oh, penal, penal Penal, 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 penal Bien, que le den a Henry Pye Penal Pau Pau No, pero se echó el pie, esto no va a tomar el penal Ya, no, se echó el pie Claro, penal, penal Venga, salto A veces también, si, 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 no Son, 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 después le piso al pie a sube el pie a veces En que la revisen Ahora sí 30 segundos para gritar La segunda, la segunda Oportunidad Oportunidad para remontar Vamos Echner, vamos Echner Vamos Echner Vamos Echner Colocadito como tú sabes Vamos Echner Aquí está Echner Y... Gooo porque ataque ecuador viene que entreguen Gol 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 No hay que cambiar Ahora que obvia, que no te llegue No se debe ser penar ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Hemos regado! ¡Chuta, pero no tenemos un punto! ¡Hemos ganado señores! Ecuador 2 Uruguay 1 Otra vez que ganamos a Uruguay en el Stabil En la vida de Quito Felicidades, estamos contentos Hubiera sido 3 por 1 si no es por Echner que falló el gol, nuestro gobernador no estuvo con toda la pólvora prendida en este objetivo Así que, ganamos, estamos contentos Miren, de 3 puntos supamos, sí, pero tenemos 0 No hay problema, seguimos que habían estado grabados, pero nos vamos recuperando Adiós por Bolivia, nos vemos, chao